Bueno, vamos a gente que se está divirtiendo mucho, porque la verdad que el streaming de Zaira fue picante, como decía Rodrigo en el arranque del programa, porque hizo una nota con Wanda y le sacó mucho título, obviamente. Se conocen hermanas, se saben todas las trapizondas y aparentemente en este streaming contaron cosas que nunca habían contado. A ver. ¿Qué te gustó de mí? Se picó el desayuno, se picó. Entrevista cruzada Wanda Mauro. ¿Qué te gustó de Wanda? ¿Qué te gustó de mí? La primera noche, dice, que le gustó. Ah. ¿Podemos hablar de esa noche? ¿Cómo llegaron esa noche? Ahí es clave. Ahí, ahí, yo creo que, ¿viste cuando salís ganadora? Yo dije, me llama, me llama, no maniada, me llama, no me subió al auto y me está llamando. ¿Cómo es una primera noche de una pareja que decís, listo, ya está, lo tengo rendido a mis pies? Todo bien, hice todo bien, 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 y de tanta experiencia. O sea, al otro, al otro día me acuerdo que tomaba, de los dolores que tenía yo de cuerpo, cuando estaba acostumbrada a dar todo. Tomar un profeno cada cuatro horas, un dolor de músculos, pero lo he hecho. ¿Pero qué habías hecho? Pero Mauro, pará, Wanda, da los tips. Claro. Un tip, por lo menos, salgo. No, no, no puede. Mauro, Mauro. Pero escuchame una cosa, y Mauro, yo quiero saber qué opinó Mauro después de esa noche. Pará, lo del colchón es verdad, lo del colchón es verdad. ¿Los vecinos? ¿Tu amiga? Mi amiga, paren a todo esto. Mi amiga. ¿Alguien puede pensar en la amiga de Wanda? La amiga que estaba durmiendo. La amiga, cuando me levanto, la voy a ver, estaba la cama hecha, mi amiga no estaba. Y no, obvio, se fue a la amiga, se fue a un hotel. Entendió todo la amiga. Empiezo a escribir y me dice, no, Gordy, me dice, yo me vine a un hotel para hacer contenido por las dudas, para que quede registro que estábamos en un hotel. Y subía fotos a las historias como, desayunando con mi amiga. Bueno, sobre todo, mucha intimidad de Wanda, de la primera noche de sexo con Icardi, que parece que la dejó descaderada. ¿Qué habrá hecho esa chica? Bueno, estaba inspirada. Bueno, chicos, recordemos que era... Chicos, disculpen la crudeza, pero ella dijo, fue ella que lo dijo. Era un muchacho de... Las agudidas. Sí, la de tigre. Era un muchacho de 22 años, recordemos. Sí. Y él era, ella tenía 30, creo. No, como la china y el novio de ahora. Aparte, siempre los... Los inicios son así, cuando tenés que... Che, la china y el novio de ahora, que la china la quiere cagar.